Hola amigos de Caliente, en el siguiente vídeo vamos a aprender sobre una decisión muy importante en cada uno de tus picks y apuestas. Hoy vamos a aprender cómo definir tu unidad. Como lo vimos anteriormente, la unidad es el porcentaje de tu bank que invertirás en una apuesta. Tienes que aprender a manejar las unidades para sacarle el mayor provecho al dinero que destinaste para apostar. ¿Cómo lo vamos a definir? Aquí te lo explicamos. En caso de que sientas que una apuesta es riesgosa pero tenga un momio que consideres atractivo, tu unidad debe ser baja, esto para evitar grandes pérdidas. Por otro lado, si encuentras una apuesta con buen valor y que tenga muchas posibilidades de cumplirse, puedes invertir una unidad un poco más alta. Todo dependerá del análisis que realices. Sin embargo, existe una regla no escrita que te recomendamos seguir. Evita apuestas con 10 de unidad, pues una mala racha podría acabar de forma muy rápida con tu bank y obviamente no queremos eso. Lo mejor es que no pases de 7 unidades para mantener buenas ganancias. Yo soy Ari Dugarte y nos vemos muy pronto con más tutoriales. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitar todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido que tenemos para ti.